Y eso va para todos los gorrones, grupo, velero Donde hay vino ya hay parada, ahí está el gorrón Donde ve que hay una fiesta, ahí está el gorrón Donde hay bailes ya es de gratis, ahí está el gorrón Donde hay que pagar las cuentas, ya no está el gorrón Líbrame Dios, lo oyen decir, líbrame Dios, lo oyen decir Donde hay vino ya hay parada, ahí está el gorrón Donde ve que hay una fiesta, ahí está el gorrón Donde hay bailes ya es de gratis, ahí está el gorrón Donde hay que pagar las cuentas, ya no está el gorrón Líbrame Dios, lo oyen decir, líbrame Dios, lo oyen decir Donde hay vino ya hay parada, ahí está el gorrón Donde ve que hay una fiesta, ahí está el gorrón Donde hay bailes ya es de gratis, ahí está el gorrón Donde hay que pagar las cuentas, ya no está el gorrón Donde hay ron, donde hay cervezas, ahí está el gorrón Donde hay bisque sin pagarlo, ahí está el gorrón Donde hay baile, donde hay mena, ahí está el gorrón Donde hay que pagar las cuentas, ya no está el gorrón Líbrame Dios, lo oyen decir, líbrame Dios, lo oyen decir Para mi amigo Lenín, Marín, Lucero, Almiratitrán Para José Luis, ¿se las va a ver? Cachito azucarado, yo quiero de ti De ti sabes que sabes que me hacen feliz Que tus ojos se pierdan cuando está tu piel Y es otro cachito de tu gran amor Cachito azucarado, te das para dormir Ya no quieres seguir Cachito azucarado, te das para dormir Cachito azucarado, ya no quieres seguir Cachito azucarado, ya no quieres seguir Que tus ojos se pierdan cuando está tu piel Y es otro cachito de tu gran amor Cachito azucarado, te das para dormir Cachito azucarado, ya no quieres seguir Cachito azucarado, te das para dormir Gachito azucarado yo quiero de ti De tus labios me sabes que me hacen feliz Eres otro cachito de tu gran amor Gachito azucarado ya no quieres seguir 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 ¡Vos a la Mayra! 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 Yo te quiero por la cera Yo te adoro por la cera Porque toco por la cera Dame tu amor Yo te quiero por la cera Yo te adoro por la cera Porque toco por la cera Dame tu amor Dame tu amor Pero dame tu amor Dame tu amor Pero dame tu amor Ay, pero que rico sabor Esto es tuyo, alegrito Hazle, pásalo ¡Cállate! ¿Y con quién más? ¡Con esta marcia musical de México! ¡Cállate! 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 ¡En vida, hermano! ¡En vida! Si quieres bailarlo Invitemos ya A toda la gente Para disfrutar El ritmo caliente Que ahora va a empezar Goza con los flames Y te va a gustar Como dicen Mira, 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 mira 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 Ahora se tiene rico el mambo Viva el chito El chito El chito El chito Y como dice Mira, 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 mira En el 2.0.13, el plazo social de México Desde Veracruz, para el mundo Arriba Al centro Ay, papi No importa nada Vamos a mover el cuerpo Vamos a mover el cuerpo Esta es una fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca Levanta la mano para que te vea Abajo Arriba Al centro Pa' dentro Vaya al ritmo De Masore Vamos a mover el cuerpo Vamos a bailar Vamos a bailar hasta la madrugada Déjame llevar Ya no importa nada Ah Vamos a mover el cuerpo Vamos a mover el cuerpo Esta es una fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca Ah 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 Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Y ahora enséñame Y ahora enséñame Cómo se menea Levanta la mano para que te vea Y ahora enséñame Cómo se menea Así 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 Abajo Arriba Al centro Pa' adentro Abajo Arriba Al centro Y pa' adentro Cómo se menea Cómo se menea Cómo se menea Cómo se menea Así 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 Ay 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 Salimos grabando Salimos grabando Salimos grabando Salimos grabando Camila 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 Seguimos con esto Queremos darle una quevenida a todas las mujeres que ha servido por todo el mundo Dice Yo la hago haciendo un taxi Un camino a tu Yo la hago haciendo un taxi Pinto a mi no alro Que lo paro Que taxi Que lo paro Que lo paro Que taxi Que lo paro Que taxi Lo paro con una mano Lo paro que yo la vi Yo la voy para el taxi Yo la voy para el taxi Ella se fue a un accidente No me importa si esta crisis No hacen poesas a que vino por ahi Yo la voy para el taxi Yo la voy para el taxi Yo la voy para el taxi No me importa si es casada No le quiero especialarme Yo no quiero que te ganes solo para mí Caño, yo te pago en el taxi Yo te caño, yo te pago en el taxi Ella hace todo, 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 todo Ella sabe todo, 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 todo Ella hace todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo En el taxi, yo conocí Caminando por un bar de taxi Estaba sexy, pero tan sexy De por poquito arrullamos Y cuando chocamos el taxi Eres chofer el que dijo Oye mira, esa mujer Esa dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo Dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Y hace vino, sí, hace vino En el taxi, en camino al yo De la noche en el taxi, en camino al yo De los paro, de taxi, de los paro De los paro, taxi De los paro De los paro como la mano De los paro que yo la vi Cha, cha, cha ya Pa en taxi Cha, cha, cha ya waits pa en taxi Cha, cha, cha ya Renaissance Cha, cha, cha ya history pa en taxi Ella hizo un accidente no me importa si se crece, no me importa si haces vivir por ahí Chacan llenme para el taxi Chacan llenme para el taxi Toda mi potencia es casada, no la quiere a pecarme yo no quiero que se hagan como para mi Chacan llenme para el taxi Chacan llenme para el taxi Ella se to 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 Ella sabe to 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 Ella se to 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 Ella sabe to 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 Yo la conocí en un taxi Yo la conocí y le dije, tú tienes novio, ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces tú qué haces por aquí, tú me lo paraste, el transi, siéntate aquí Canjera, aquí sí, Canjera, Nicky, John, Luke, Nicky, Franky, Kami, Cerebro y Kinky Tú, Don Nicky, te pones bien Kinky, ella se ve con dos botellas de vino Para que sería marquino y sea bueno a los intestinos, pero no A ellos lo que les gusta son los masculinos, para ellos hacerme vino ¿Qué? ¿Qué ya se vino? Yo la voy a hacer un taxi, un camino al tú Yo la voy a hacer un taxi, el camino al tú Él lo paró, un taxi, él lo paró Él lo paró, un taxi, él lo paró Yo paro como una banda, lo paro que yo la vi Can, can, ya no para el taxi, can, ya no, ya no para el taxi Ella hace toto, 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 ella sabe de toto, 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 ella sabe de toto, 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 toto. Yo la gorecié en un pan, yo la gorecié en un pan. Allá son los amigos de Monterrey, su amigo el menor, la musical Mateo y sus teclados al ritmo de fuego, caballero. Su ganar. Con el abrazo. ¡Sor! Háganme una rueda, ¿cómo anda? Porque yo no sé bailar Esa morir es cuyada No meterás tan sudor Báile de rima, te voy a curar, te voy a curar Pero mami, te me negra que ya seas candidatura Porque bailando te reina donde quiera Con eso eres el segundo de tus caderas Baila como Juana en la Cubana El ritmo muy reciente, cabezo como cubo de una sana Baila como Juana en la Cubana Para seguir el ritmo, se tienen que comer igual que Juana Baila como Juana en la Cubana Que no bailan a Juana, me quedan a las seis de la mañana Baila como Juana en la Cubana Pasito para adelante, pasito para el Perú, mi cara Baila como Juana en la Cubana Baila como Juana en la Cubana Esa morir es cubana No meterás tan sudor Baila como Juana en la Cubana Pero mami, te me negra que ya seas candidatura Porque bailando te reina donde quiera Con eso eres el segundo de tus caderas Baila como Juana en la Cubana El ritmo que te sientes, cabezo como jugo de una sana Baila como Juana en la Cubana Para seguir el ritmo, se tienen que comer igual que Juana Baila como Juana en la Cubana Que no baila la Juana, me quedan a las seis de la mañana Baila como Juana en la Cubana Pasito para adelante, pasito para el Perú, mi cara Baila como Juana en la Cubana 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 Ya la comienzo comenzó, hay que moverlo usted Pero miren que llegó, la buena salió me Abrimos de tremenda, la buena está bailando Aquí son esos bailes, todos le están mirando Madre mía, como ella mueve la cintura Se nota que esa huella le cobra a tu abrosidad Madre mía, ¿cómo la ves? Como si amañe esta huella, salamos de los pies Madre mía, como la ves Fíjate, compadre, en las cadenas de la derecha, solo ven Madre mía, como la ves Como si amañe esta huella, salamos de los pies Madre mía, como la ves Mueve su cintura en curso, usa mi rato y revés Madre mía, como la ves Y llegó la sabrosura Con el rumbo Musical Sabor Oye chamaca linda, yo quiero bailar contigo Oye chamaca linda, yo quiero bailar contigo Quiero que sudemos juntos, tu ombligo junto a mi ombligo Quiero que sudemos juntos, tu ombligo junto a mi ombligo Me gusta que le pones candela y sensualidad Me gusta que le pones candela y sensualidad Y aunque no te falta nada, quiero pedirte algo más Y aunque no te falta nada, quiero pedirte algo más Mueve que mueve el oso Para sudar sabroso Mueve que mueve el oso Para sudar sabroso Para que mueve el oso Para sudar sabroso Mueve que mueve el oso Para sudar sabroso Y ahora sí, a mover el oso Oye chamaca linda, yo quiero bailar contigo Oye chamaca linda, yo quiero bailar contigo Quiero que sudemos juntos tu ombligo junto a mi ombligo Quiero que sudemos juntos tu ombligo junto a mi ombligo Me gusta que le pones candela y sensualidad Me gusta que le pones candela y sensualidad Y aunque no te falta nada, quiero pedirte algo más Y aunque no te falta nada, quiero pedirte algo más Oye que mueve el oso, para sudar sabroso 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 Y se viene el saborcito, siéntelo rico ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Y se vino Lula Sax! ¡Dibujo, brother! ¡Sabrosito! ¡Uy! ¡Uy! Mueve que mueve el oso, para sudar sabroso 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 Y a mover el oso Sabroso Y seguimos con el sabor tropical Del hombre fina mitad Manny, Manny, Manny Molás ¿Dónde está mi negra Juana? ¿Dónde está? 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 Desde que llega la fiesta Tengo ganas de bailar Desde que llega la fiesta Tengo ganas de bailar Con todo este sabor Mi gente la va a gozar Con todo este sabor Mi gente la va a gozar ¿Dónde está mi negra Juana? ¿Dónde está? Tengo más de media hora Y no la puedo encontrar Tengo más de media hora Y no la puedo encontrar Si no se aparece ahora Otra negra voy a buscar Si no se aparece ahora Otra negra voy a buscar Y esto va con sabor Rico Con pánculas ¿Dónde está mi negra Juana? ¿Dónde está? Ven con mi negra Juana Que llegaba tempranito Para que cuando la viera Yo tocar este ritmito Me dijo mi negra Juana Que llegaba tempranito Para que cuando la viera Yo tocar este ritmito Porque con este sabor Se le alegra el corazón Porque con este sabor Se le alegra el corazón Toda su sensualidad La brinda bailando al sol Demarito no Nelson Dennis Papayoc Ese es el sabor El sabor tropical Demar Maniculas Nuevamente El legendario En hospital Ven al papá Tú pelea al hospital No salió tranquila Me dijo mi negra Juana Que llegaba tempranito Para que cuando la viera Yo tocar este ritmito Me dijo mi negra Juana Que llegaba tempranito Para que cuando la viera Yo tocar este ritmito Donde está mi negra Juana Donde está 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 C-C-C-C-C-C BASE BASE Yo me siento muy tomado, me siento muy mareado Pero eso no me importa, quiero seguir bailando Me siento muy tomado, me siento muy mareado Pero eso no me importa, quiero seguir bailando Toca muy bien la banda, ya me siento borracho Quiero seguir bailando con todos los muchachos Toca muy bien la banda, ya me siento borracho Quiero seguir bailando con todos los muchachos BASE BASE Tomado, tomado, bailo mejor tomado Tomado, tomado, saleme con los brazos Tomado, tomado, quiero seguir tomando Tomado, tomado, para seguir bailando Tomado, tomado, bailo mejor tomado Tomado, tomado, saleme con los brazos Tomado, tomado, quiero seguir tomando Tomado, tomado, para seguir bailando Me siento muy tomado, me siento muy mareado Pero eso no me importa, quiero seguir bailando Me siento muy tomado, me siento muy mareado Pero eso no me importa, quiero seguir bailando Toca muy bien la banda, ya me siento borracho Quiero seguir bailando con todos los muchachos Toca muy bien la banda, ya me siento borracho Quiero seguir bailando con todos los muchachos Bailo mejor tomado Salme con los pasos Quiero seguir tomando Para seguir bailando Bailo mejor tomado Salme con los pasos Quiero seguir tomando Para seguir bailando Y vamos a seguir bailando ¿Con quién? Con el inspector de la cumbia Y esto es tuyo mal hecho Oye compadre, pasa la caguama Que quiero seguir bailando El primero fue el camarón, carasquelo, carasquelo, camarón Y ahora seguimos con la patita de puerco Pasita de puerco yo les voy a dar A todas las chavizas que salgan a bailar Pasita de puerco yo les voy a dar A todos los señores que bailen sin parar Pasita de puerco con chile y limón Pasita de puerco si tienes sabor Pasita de puerco con chile y limón Pasita de puerco con el inspector Pasita de puerco yo les voy a dar Se siguen bailando hasta terminar Pasita de puerco yo les voy a dar Soy el inspector y vamos a bailar Pasita de puerco si tienes sabor Pasita de puerco con chile y limón Pasita de puerco con el inspector Pasita de puerco con el inspector Pasita de puerco con el Police Pasita de puerco con el inspector Y esto es tuyo Ceritito Guasala Y ahora de Fabiano Y ahí que calor Y ahí que calor Oh my god Pasita de puerco con chile y limón Pasita de puerco que tiene sabor Pasita de puerco con chile y limón Pasita de puerco con el inspector Toma papá Y llegó El arcanque Siempre que llego a un baile Escucho un ritmo y sonar un buen cumbio Ay, que suenen tambores El timbal es que sea un cumbador Para bailar con las manos arriba Para gozar moviendo la cara Para bailar en la escuela a la noche Y así usar con las demás Repícame, repícame el timbal Repícame, la conga va a sonar Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Vamos a hacer bailar Vamos a hacer bailar Siempre que llego a un baile Siempre que llego a un baile Escucho un ritmo y sonar un buen cumbio Ah, que suenen tambores El timbal es que sea un cumbador Para bailar con las manos arriba Para gozar moviendo la cara Para bailar en la escuela a la noche Y así usar con solita a las nenas Repícame, repícame, repícame el timbal Repícame, la conga va a sonar Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Repícame, la conga va a sonar Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Lo que más quería es tener mi casa Y ahora que la tengo y quedo solo lucida Alguien me decía que feliz sería Porque ya tenía lo que más quería Con luz y con agua yo vivo Feliz con luz y con agua yo vivo Feliz Lo que más quería es tener mi casa Y ahora que la tengo y quiero solo lucida Alguien me decía que feliz sería Porque ya tenía lo que más quería Con luz y con agua yo vivo Feliz 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 Con luz y con agua yo vivo Con luz y con agua yo vivo Feliz 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 Feliz